Tres de la mañana yo sin poder dormir, un café me acompaña... mi apoyo a todo su lanzamiento de su álbum, así que contento de poder hacer esto. Mi más reciente lanzamiento se llama Tres AM, el video lo rodamos en la ciudad de Miami, es una canción que es un reggaetón romántico, por así llamarlo, sigue siendo pop latino, pop fusión, y creo que es una de las canciones más emotivas, por así decirlo, de este nuevo álbum que se va a llamar Furia, que prontito, prontito verá la luz, así que estoy muy contento. La canción la han recibido muy bien en todas las plataformas digitales, el video está increíble, también lo han visto muchísimo, así que nada, agradecido con todo el mundo. Bueno, el álbum se llama Furia, si Dios quiere saldrá la luz a finales de este año, estoy cruzando los dedos para que no me lo retrasen un poquito más, yo creo que va a más tardar por ir a hacer en febrero del año que viene, pero es un álbum que reúne muchos elementos, es un álbum muy arriesgado, el título lo define y es un álbum que salta de muchos géneros, muchas corrientes, soy un gran fan del folklore latinoamericano y pues decidí incluirlo y fusionarlo con la forma de hacer música hoy en día, con el pop urbano, con el pop latino, así que es un álbum que yo sé que a todo el mundo le va a encantar. Amigos de Vox Mob, yo soy Mauricio Rivera, un saludo muy especial para todos ustedes, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Mauricio Rivera y un abrazo gigante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!